Música Este día, con la realización de esta réplica, promena la Asignatura de Derecho Internacional Público. Música Comenzamos a celebrar la réplica interna de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Este es un proyecto de cátedra que ya lleva cinco ediciones, con el objetivo de desarrollar en los estudiantes las competencias enfocadas en la resolución de casos. Nos vemos enfocados en buscar el temario de la Organización de Estados Americanos, con el firme propósito de generar conciencia en la juventud sobre las problemáticas que aquejan no solamente a El Salvador, sino al continente en general. Entonces, ellos hacen un trabajo de investigación, plantean sus puntos de resolución. Su motivación al final es presentar estas propuestas. Esto surge como una experiencia que permite desarrollar la capacidad de diálogo, consenso, mediación y buenos oficios para poder resolver los problemas sin necesidad de llegar a violencia ni a actos indebidos. Mi nombre es Melvin Espinal, soy facilitador del Grupo B de la Asignatura de Derecho Internacional Público y esta mañana nos complace en participar por primera vez en la simulación de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Sabemos el compromiso que esta actividad requiere y todos los alumnos y mi persona estamos comprometidos con el evento y nos hemos preparado a efecto de poder formar parte de cada una de las comisiones que al final terminarán aprobando una resolución donde se van a tratar los temas más importantes del hemisferio americano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!